¡Bienvenidos al Himalaya! ¡Bienvenidos al Himalaya! ¡Madre hombre! ¡Bien! Este rival es malo. O sea, es que... También teniendo a Maguire defendiendo no es que pueda hacer mucho. ¡Ay, qué pendejo! Y mira, y la meto aún así. O sea, qué falso, hermano. Qué falso ese gol. A ver, Pope. ¡Pope! ¡Pope! ¡Tapa más que Neuer! Neuer en su vida se tapó mano a mano el tronco. No importa. Le metieron gol, pero no importa. ¡Tapa más que Neuer, Pope! Ahí le metieron gol porque... Bueno, no supe salir después. Venga, ¿qué es esto? ¿Qué es esa cochinada? ¡Ja, ja, ja! La voy a cruzazulear, hermano, en un partido que tenía ganado. Pinta de tiro y parada, pues es X cuadro, ¿no? Ahí me lo empata. Mira, obvio. Definitivamente no es mi día, hermano. De 3-0 a 3-3 con un tipo re malo. Bueno. Mira qué es esto. Dios mío. Se viene la borrada de cuenta. Estoy perdiendo con un tipo de sexta división. Pero puedes hacer un pase bien, hermano. Una parte de mí no quiere ganar este partido para poder borrar la cuenta y definitivamente no volver a jugar. Pero... Vamos a ver. Es como ver un Malta San Marino, tal cual. Es como ver puros pelados de ponifútbol jugándome. No se sabe quién de los dos es más malo, hermano. Bueno, creo que por ahora... Se salva mi cuenta. Por ahora. Pero es ridículo que no le haya podido ganar a este tronco. Iba 3-0. Iba 3-0. 3-0. El principio y te veamos 4-4. Qué vergüenza. Qué tremenda vergüenza. Pero bueno, así ha sido mi día. Estoy jugando horrible. A ver, otra plantilla. Caca. Bueno, no, ni tan caca. Tiene a Brunito. Triangulazo. Y pues obviamente mi defensa lo pierde. A correr desde la mitad de la cancha. Gol. Muy bien. Borremos la cuenta que somos una desgracia para esto. Vamos, 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 vamos. Epa, eso. Sí. Borra de cuenta. Borra de cuenta. Uy, la tapa, Pope. No te lo puedo creer. Tremenda parada de Pope. Vamos. Vamos. Vamos, Pope. Muy bien. Tremendo parada que le tiró. Uh, la que para. Me hizo la misma. Me hizo la misma de Pope. Wow. Tremenda parada. Vamos, que se borra la cuenta, hombre. Rival, ayúdanos a borrar la cuenta. No, 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 no. Madre, hombre. Rival, no te dejes empatar, hermano. Pecho frío. Ay, Dios mío. Uh. Ah, gracias por el regalo. Dios. El Wambi. Hay uno que quería borrar la cuenta y ahí sí le toca a alguien tronco. Hombre, no. Creo que me acordé de jugar, muchachos. Ya sé que lo es lo que hay que hacer. Hay que jugar como si no tuvieras ganas de jugar. ¿Sí? O sea, jugar como que no te importa. Y ganas. Y ganas. Al principio yo le estaba sacando el portero, pin, ahí como que defendiendo al retraso. Uno se pone a jugar en serio, ahí como que me importa el FIFA. El FIFA ve que le importas, que te importa y te pone a perder. Es que mira esos goles tan tristes. Ay no, ¿cómo defiendo tan mal? Y la tapa a Poppe. Poppe es un crack, en serio. Está viendo porterazo, Poppe. Un portero de 1.900 tapa igual o más que un portero de 40.000 monedas en el FIFA. Así de mal están los porteros aquí que pues da igual si tienes un portero de 2.000 monedas o de... Ojo que la voy a cruzazulear, eh. Ojo que me vuelven a empatar 3 goles. Es como que te empieza a interesar el partido, el FIFA lo nota. Y te empieza a complicar las cosas. Qué bueno que Richarlison. ¡Ay! Pero mira como... ¡Hijames, quítate! Este pendejo hermano. ¡Hazte tatatatareto mesis y estorbao mesis! ¡Oh my God! ¡Qué jugada! Yo como que me quiero quedar en esta sexta división. Hay gente tronca, hay gente de mi nivel. ¡No! 6-4 hermano. FIFA, te amo. Me va a empatar, o sea, lo estoy viendo. No sé por qué, pero creo que me va a empatar. Bueno, no, el tipo es muy malo. Pero podría empatar. No, no sería raro que me empatara. Uh, la hice muy mal ahí, eh. Me va a empatar. Atención. Me va a empatar. Me va a empatar. Me va a empatar, muchachos. Ya se los digo. Me va a empatar. Me va a empatar. No, Richard Rison. Uh, mira, se le atraca Richard. Se viene empate. Se viene empate. Se viene el empate, muchachos. ¡Mira ese! Ay, no hay nada que hacer contra este juego. Te dije que me iban a empatar. Te lo dije. Es que te lo canté. 10 minutos antes me va a empatar. Y me empata con un tiro re random. Y me lo va a ganar. 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 Me lo ganó. Uf. ¡Dios! ¡Qué risa de partido! Un partido re fácil, re fácil. Te lo empatan 6-6. Es obvio, hermano. Es obvio que te lo empatan 6-6. ¡Ay, Dios! Increíble, hermano. Con un tiro de cualquier parte ahí. A lo que sea. Gol. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Esto es FIFA, señores. Esto es FIFA. ¡FIFA! 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 ¡FIFA!